Ahora hasta Indonesia, donde un hombre de 47 años ha sufrido graves quemaduras luego que su celular explotara en el bolsillo de su camisa. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del hotel en el que trabajaba la víctima como supervisor. El sujeto se encontraba esperando el ascensor cuando, de repente, empezó a sentir calor en el pecho y al tocar el bolsillo, el móvil estalló. El trabajador fue auxiliado rápidamente, como estamos viendo en imágenes, y una chispa se ató incluso a su cara. El hombre sufrió severas quemaduras a pesar de que sus compañeros se atuaron rápidamente para auxiliar.